una pregunta que recién una pregunta que respondí en el O-Talk y había preguntas subsecuentes sobre gramática entonces la oración original era esta Moni no quería bañarse ahora está limpio y muy lindo y estas son las fotos que venían las fotos que la persona subió lao subió yo trabajo como Moni mogyokajianayo y esto aquí falta el tiempo pasado también un verbo compuesto aquí no quería bañarse aquí dice en coreano Moni no se baña y aquí en la mayoría de los casos se entiende como que la naturaleza intrínseca del perro es no bañarse es un poco el problema de que está castañado con el ser y restar eso se ve aquí primero como se lea se puede entender así entonces eso era un problema con esta parte lo otro es que para los lectores no es claro que es Moni es un nombre es un nombre un poco inusual para un perro entonces es otro problema entonces agregue esta parte nuestro perro Moni nuestro perro Moni agregue aquí aquí el verbo este es el verbo pasado es el verbo pasado del verbo jata jata es infinitivo y el pasado es jata pero le agregué el no estudié gramática en Corea entonces me cuesta explicar estas cosas pero le agregué lo que corresponde a hajiman es pero entonces no quería pero quería y hario-go-hechiman es una forma compuesta es quería hacer entonces hario-go-hechiman hario-go-hechiman es quería hacer y le agregamos el comienzo para negarlo no quería no quería hacer el bañar en este caso está funcionando como sustantivo en el coreano no hay no hay un verbo es único es único a bañarse hay que usar el baño como sustantivo y aplicarle el hacer hacer el baño entonces por eso tenemos esto que corresponde a moni no no quería hacer el baño pero esa es la composición de esta oración de esta frase está la segunda parte vamos a la segunda parte de la oración la segunda parte ahora hechiman hario-hajiman no es necesario porque ya está aquí déjame revisar un poco la oración el hajiman aquí es redundante no me di cuenta cuando lo escribí al comienzo el hajiman está incluido en esta oración en esta palabra hechiman así que el hajiman no es necesario usarlo pero ahora está limpio y muy lindo ahora ahora está muy ah hajiman esto no es lo que escribí yo esto es lo que escribió esto es lo que yo escribí aquí no lo escribi el hajiman perfecto ahora la traducción que le puse aquí 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 le agregué un verbo que se había obviado incluso en la oración original del castellano que es el perro se duchó que mouni se duchó o se bañó el hecho de que mouni se haya bañado al leer esta oración en español original no es tan claro que mouni no quería bañarse pero está limpio muy lindo no es no es obvio que mouni se haya bañado cuando uno lee esta oración simplemente sin contexto pero como tenemos el dibujo aquí las fotos las fotos muestran que mouni se bañó pero voy a construir una oración voy a construir una oración que no necesite ver la foto para entender que el mouni se bañó así que le agregué el verbo chita chita es bañar lavarse lavar chico nánica chico nánica es ahora que se bañó ahora que se bañó chico nánica y le agregué calcumage para transmitir el significado limpio calcumage es un adjetivo creo que es un adjetivo adverbio que se usa generalmente cuando uno se limpia o se lava y significa que se lavó muy limpiamente calcumagem entonces está esto está muy guay 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 un poco inadecuado en este contexto porque Chalzengyosoyo generalmente significa guapo en general se usa para hombres ahora si uno quisiera decir en general se usa para personas y no para animales ahora es posible hacer un juego de palabras y trata de implicar bueno este perro parece un poco persona y también tiene un atractivo varonil en ese caso se podría usar Chalzengyosoyo y ahora en Corea con un poco de la abolición del machismo del patriarcado hay una tendencia donde la gente trata de experimentar usando Chalzengyosoyo con las mujeres también pero todavía eso es una tendencia nueva es una tendencia nueva más experimental un uso experimental a la parte del idioma entonces usaríamos yepoyo ahora la razón que usamos yepoyo yepoyo no estoy seguro por qué funciona mejor yepoyo yepoyo vamos a buscarlo hay coreanos que dicen que no hay ninguna diferencia y en lo que respecta al significado no hay diferencia pero si hay una diferencia de matiz esa es la diferencia que estoy tratando de buscar ¿por qué me sale suelta High Native? ¿cómo es que? todos los puertos son de High Native hay una leve diferencia muy leve de matiz y en este contexto por varias razones como de rima rima poética y de imagen me parece un poco más adecuado usar yepoyo para explicar por qué ahora yepoyo usar yepoyo aquí no es incorrecto pero me suena un poco más natural usar yepoyo aquí hay otros casos en que se usaría yepoyo me cuesta explicarlo pero por las razones que vimos recién Yasen Gaseo Guapo es menos adecuado en este caso ahora ¿cuál es el valor infinitivo? a ver tratemos de modernizar este verbo chita es lavar chit única sería ahora acá porque como respuesta no como pregunta porque hace x chisnica sujeta hace x porque se lava o nánica se puede descomponer o más set o set co set co chico chico es después de lavar no no es después es es después pero hay una relación causativa y no una relación temporal no no es puede ser después de lavar y también puede ser lavar y entonces combinamos shisnica y shitko es como obtenemos shiko nánica y eso es lo que está aquí abajo ahora que se bañó pero parte de parte de la conexión aquí con shiko nánica depende también del jiman que viene aquí que incluye el jiman que incluye el pero ese conector influye en la interpretación de este verbo creo aprende gramática oficialmente entonces todo esto puede que no sea correcto totalmente correcto pero así es como explicaría mi mi oración aquí creo que eso es suficiente para explicar esta oración que uff no 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 lo no 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 no